Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prito y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque en la otra pantalla estaréis viendo la nueva y espectacular PS4 y PS4 Pro limitada de Spiderman Sony lo da todo y va con todo para promocionar el ingreso de Spiderman a consolas Y ha anunciado estos nuevos modelos de ambas consolas y el juego incluido Y es que cuando queda mes y medio para empezar de lleno para poder visitar Manhattan Sony ha presentado en el marco de la Comic Con que se está celebrando en San Diego como ya sabéis La nueva PS4 y PS4 Pro edición Marvel Spiderman Que como podéis ver es completamente roja con el logo del Hombre Araña estampado El DualShock 4 también está ambientado para la ocasión El juego sale el 7 de septiembre y es cuando podremos hacernos con esta edición limitada De la que han denominado PS4 Pro Amazing Red De un terabyte de almacenamiento Y viene con el mando y con una copia en formato físico del juego Y un código de descarga del DLC La Ciudad Que Nunca Duerme Y eso no es todo, con el lanzamiento del título se pondrán a la venta diferentes packs Con diferentes configuraciones de almacenamiento y todo lo que viene siendo lo típico El 7 de septiembre ya sabéis, muchas muchas gracias a todos por estar ahí Dejad vuestro like y nos vemos en la siguiente, hasta la próxima Chao Chau 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 ¡Gracias!